Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, programa dedicado a escuchar las opiniones de estudiantes de distintas escuelas y carreras acerca de sentencias relevantes de la Suprema Corte. Mi nombre es Regina Sánchez Aso. Comenzamos. Buen día a todas y todos. Es un gusto estar hoy con excelentes panelistas para discutir sobre los castigos físicos a niñas y niños. Hoy vamos a platicar sobre un caso en el que el papá de un niño de tres años pide que la custodia de su hijo se transfiera a él después de haber descubierto marcas hechas por un cable de teléfono por la madre del niño. El asunto pasó por varias instancias hasta llegar a manos de la Suprema Corte, la cual concluyó que la marca hecha por la madre sí representó una forma de violencia en contra del niño, el cual no podía ser justificado. El alto tribunal ordenó al tribunal colegiado que presentara una nueva sentencia que retome la doctrina de la Suprema Corte sobre los castigos corporales a menores de edad, que escuchara la opinión del niño y decida sobre la guardia y custodia tomando en cuenta el interés superior del menor. Pues bueno, para hablar de este tema nos acompañan hoy Jaqueline Alcázar de Filosofía y Bioética de la UNAM, Fernanda Araujo de Derecho del ITAM, Mayumi González de Psicología de la Salle, Diego Pavilla de Derecho del SIDE y Jorge Molina de Derecho del Ibero Puebla. Bienvenidas y bienvenidos, comenzamos. Pues hola a todas y todos, me da mucho gusto tenerlos hoy. Como bien saben, estamos en el mes de la niñez que se está celebrando en la Suprema Corte. Entonces, viene a colación este asunto que me parece que es súper interesante. Creo que está increíble que vengan, bueno, que estén participando con diferentes perfiles, desde el derecho, filosofía, bioética y psicología. Y bueno, ¿por qué no empezamos con una pequeña introducción, Diego? Tú que estás estudiando derechos y nos puedes dar como a grandes rasgos qué fue lo que decidió la Corte y decirnos cuál es tu opinión sobre la sentencia, si estás de acuerdo o no y por qué. Por favor. Claro, muchas gracias. Bueno, primero retomando un poco los hechos, este era un matrimonio divorciado, el cual la patria potestad la tenía la mamá. Y pues un día la abuela materna, la abuela paterna, una disculpa, va a recoger al niño y se da cuenta de que tiene dolores en la espalda. Y cuando lo revisa, descubre que tiene marcas de golpes hechos por cables en diversas partes del cuerpo. Entonces, a partir de aquí es cuando empieza todo el proceso jurídico para tratar de cambiar la tutela de la madre hacia el padre, para que ahora el niño viva con él. Entonces, en primera instancia, el juez resuelve que sí, que el padre debe de tener, debe de vivir con el padre y todo, pero después se ampara a la madre. Y aquí es cuando da un razonamiento que considero importante para después poder entender el recurso de revisión. Que la Corte analiza, el Tribunal Colegiado analiza y dice, ok, sí le dio golpes y si esto está prohibido por diversos tratados internacionales, pero sus golpes no fueron mal intencionados y eran en intención de corregir. Ese es el razonamiento que da y a partir de ahí decide que no, que el niño debe de seguir viviendo con la madre. Posteriormente, el padre mete el recurso de revisión y aquí creo que es cuando el razonamiento de la Corte, personalmente quedé muy sorprendido para bien, porque logré ir más allá del texto y analizar los diversos tratados internacionales a fondo para proteger el interés superior de la niñez, que tal como ellos lo dicen, es un derecho reforzado, algo que debe deberse en todas las aristas posibles para tratar de que el niño tenga un desarrollo óptimo. Entonces, a partir de ahí analiza tratados internacionales y el artículo cuarto de la Constitución y dice, sí, entiendo lo que estaba diciendo el anterior tribunal, de que los golpes no fueron mal intencionados, pero aún así fueron dados. Entonces hubo crianza con violencia. La madre, independientemente de que solo lo golpeó una vez y trataba de hacerlo para corregirlo, lo golpeó y lo trató con violencia. Entonces, a partir de aquí es cuando da un razonamiento que crea una doctrina muy interesante, que es que los padres deben de tener una crianza positiva con los hijos. Es decir, no deben de criar con golpes, deben de criar de otras formas, deben de criar sin violencia, porque no importa que sea un castigo que se haya dado solo una vez o que no haya sido tan grave, a final de cuentas es violencia y es algo que atenta contra la dignidad humana y contra los derechos del niño. Entonces, este es el razonamiento que da la Corte Suprema con respecto a este caso, pero también en esta parte da otra cosa que creo que debe de ser resaltada, que es el derecho al niño a ser escuchado. Este proceso, si no mal recuerdo, dura alrededor de cuatro años y en todo ese tiempo el niño no se fue escuchado. Y si bien cuando empezó tenía tres años, cuando acaba tiene siete. Y en todo ese proceso el niño nunca dijo qué opinaba de sus padres, cómo se sentía, qué malestares tenía, cómo le estaba afectando todo ese proceso. Entonces, a partir de aquí, se debe de tomar la voluntad del niño y el hecho de que es progresiva. Y si bien a los tres años tal vez no podía opinar bien qué quería, a los siete años y cuando va avanzando, poco a poco puede ayudar más al tribunal para que resuelva su favor. Entonces, personalmente me encuentro muy a favor de la sentencia dictada por la Corte en el sentido de que la crianza siempre debe de ser positiva y nunca con violencia, porque una crianza con violencia solo derivará en adultos violentos. Y por otro lado, que los niños deben de ser escuchados por su bien. Pues muchas gracias, Diego. Creo que fue espléndida tu explicación sobre este caso. No lo pude haber dicho mejor. Y bueno, algo interesante que tocas es el tema de la crianza positiva y de cómo la Corte dice no se justifica ningún tipo de violencia física para corregir o como medida disciplinaria para los niños. Entonces, pues, ¿por qué no que Mayumi, que está estudiando psicología, nos platique sobre cuál es el punto de vista desde la psicología de cómo deben de ser educados los niños y por qué un pequeño golpe dentro del desarrollo de los menores de edad podría o no estar justificado? Claro, muchas gracias. Creo que entramos aquí en un dilema porque, o sea, al decir qué es positivo y qué es negativo. ¿Y quién nos está diciendo qué es cada cosa? Porque, pues, existen diferentes culturas y para, no sé, para cierta cultura, con ejemplos, engordar es negativo y para otra cultura engordar es positivo. Igual el tema de, en el golpe dicen como, ok, es un derecho universal, los niños no pueden ser golpeados. Sí, pero también aquí algo que es muy importante mencionar es la prevención. Este caso, pues, está en México y, pues, no es sorprendente que la cultura mexicana para nada es preventiva. Al contrario, es cuando ya está el problema, quieres resolverlo o mucho después, ya cuando ves consecuencias mayores, que en este caso fue también lo que pasó. Yo recuerdo que el niño sí fue escuchado por la psicóloga, este, en tribunal, me parece, y que él relata cómo sucedió la historia. Aquí lo que me parece interesante es que no ponen cómo la psicóloga obtuvo esta información. Porque dices, ok, es un niño de tres años, pero cómo obtuviste esa información, si apenas está hablando del lenguaje, que, o sea, su desarrollo todavía no es comparado con la de un niño de nueve, siete años. Entonces, es como, pues, ¿sabes qué? Con técnica del juego. Sí, también la psicóloga estaba capacitada para... Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta este dilema de lo que es positivo y lo negativo, cómo se está enseñando, en qué cultura. Pero a mí lo que se me hace más importante es la prevención. O sea, tener en cuenta la prevención. Porque mencionan que el niño está teniendo conducta ya tanto en la escuela como en su casa de, pues, contestar. Y, o sea, es sorprendente cómo se relatan las cosas, ¿no? La segunda mamá de que el niño hizo tales cosas y le gritó y la jaló y la mordió. Entonces, bueno, pero si ya, este, si tú ves que en la escuela ya están teniendo pequeños focos, también la escuela es cómo está reaccionando. O sea, porque no solamente la escuela es la idea que se tiene mucho y que se tenía más antes. Le llevo a mi hijo a la escuela y que se ocupen de él y que ellos le eduquen. No, es también uno como papá, como profesor, el niño, tiene que estar... Todos son participantes de la educación. Y, claro, es muy importante escuchar al niño. O sea, decir como, oye, pero tú cómo te sientes con todo esto. ¿Cómo fue el proceso del niño antes de ir a los tribunales? De que también la abuela lo estaba cuidando la mayoría del tiempo, que son las versiones que se tienen. Entonces, todo eso se tiene que también tener en perspectiva. O sea, no solamente encancillarse. Ay, es que niño... No, también ve la educación que estaba teniendo el niño y de quién estaba recibiendo también esos ejemplos. ¿Y por qué estaba actuando así? Porque muchas veces el actuar mal son gritos de auxilio. Sí, gracias, Mayumi. Creo que es interesante lo que dices sobre que debió de haber... O sea, la importancia de escuchar al niño a lo largo de este procedimiento. Y justo cuando... Conociendo las circun... O sea, conocer un poquito más las circunstancias de que hay una separación entre los padres y esto que puede estar ocasionando en las emociones y pensamientos del niño. Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Qué tan relevante es que se escuche la opinión de los niños y niñas en procedimientos judiciales? Bueno, aterrizando un poco las ideas al caso concreto, hay que entender también que había un conflicto de intereses entre el padre y la madre. Era tener la guardia y custodia del niño. Entonces, el juzgador tiene que aterrizar y hacer una serie de periciales como es la de psicología, entender el contexto en el cual vive el niño, pero no hay mejor forma de entenderlo que escuchando a la persona que se está viendo afectada por la situación del conflicto, ¿no? Entonces, considero que es algo vital en este tipo de cuestiones escuchar qué es lo que él opina, cómo ve el contexto en el cual está viviendo y para el caso, totalmente escuchar qué es lo que quiere, con quién quiere estar, con quién quiere pasar esta etapa tan importante del desarrollo que es la niñez, ¿no? Entonces, igual, los estándares internacionales mencionan un poco de cómo se debe llevar a cabo dentro de un procedimiento jurisdiccional. Este es justo del niño, porque a principio se puede considerar algo que puede ser terrorífico para él llegar a un lugar como un juzgado en el cual es un ambiente meramente formal y decir su opinión, pues, no sé, es algo complicado, ¿no? Entonces, se habla mucho de que el niño se le tiene que preparar de una manera, informarle qué es lo que está sucediendo, en qué va a afectar lo que él decida, las consecuencias de ese acto, y también el juzgador, de cierta manera, tiene que evaluar cuál es el nivel de madurez del niño para poder decidir y tomar esta decisión, ¿no? Y esto es algo importantísimo porque se puede pensar que el niño por su corta edad no puede participar o no tiene el conocimiento adecuado para opinar, ¿no? Pero, en realidad, el juzgador tiene que evaluar cuál es su nivel de madurez, el contexto en el que ha vivido, qué tanto entiende el caso después de la preparación que tuvo, y así que él pueda tener una consideración informada. Y para terminar esta idea de la importancia de que se escuche al menor, también es claro y que lo que él diga se le tiene que tener una respuesta de lo que dijiste, se tuvo tal consecuencia, pero se le tiene que decir la decisión, la sentencia, de una manera en la que él lo entienda, ¿no? Apegándose a medios didácticos, escribiendo la sentencia de una manera muy sencilla. Entonces, todo esto permea en una decisión y creo que es vital para este tipo de cuestiones que él desea, ¿no? Sí, muy interesante. Lo que dices, estoy totalmente de acuerdo contigo en que no es solo el que se ha escuchado, sino lo que se dice, cómo es tomado en cuenta y eso cómo se plasma en la sentencia o en las decisiones que van a influir en la vida del niño, ¿no? Jacqueline, ¿tú qué opinas sobre la intervención o que sean tomados en cuenta los niños dentro de estos casos? Bueno, a mí me parece que es fundamental escuchar a los pequeños. No importa si tienen 3, 5, 7, 9, 14, 15 años. Me parece que es muy importante tener, estar muy atentos como padres en el desarrollo del pequeño. Ahora, no solo es escuchar y ya. En este caso, también me sorprende que detrás de toda la situación que se está viviendo con los padres divorciados y la abuela que está intentando proteger a su nieto, también existe otra posibilidad que puede ser la manipulación. cómo en la medida en que se juegan tantos intereses y el niño está pequeño y se puede manipular al niño a través del cariño, a través de muchas circunstancias para que él se tome, digamos, entre comillas, ciertas decisiones o quiera permanecer más tiempo con su mamá o con su papá o con su abuelita. Entonces, esto me parece que necesitamos de un personal bien capacitado o muy capacitado con los psicólogos, los jueces y todos para que se pueda intervenir y se pueda dialogar con este pequeño como lo hemos estado conversando, escuchándolo a través, como decían, del juego porque pues un niño a esa corta edad pues no te puede expresar completamente pues una idea como la que quizá en la corte se quisiera para poder tomar una decisión. Sin embargo, pues me parece que necesitamos muchos elementos y de este personal capacitado para poder tomar la mejor decisión. De acuerdo, gracias Jorge. ¿Tienes algo que decir? Sí, una intervención muy rápida y me parece muy interesante e importante lo que menciona Jacqueline y justamente por eso hace relevancia a que se tiene que informar al menor pero también en este tipo de casos y en el caso concreto se le tiene que brindar de una asesoría o de un representante que sea independiente a este conflicto de intereses justamente para que no se vea viciada su opinión. Entonces me parece relevante también traerlo a colación. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Fernanda, ¿tú qué opinas sobre que se han escuchado los niños y bueno, lo que acaban de decir los demás? Bueno, quisiera comenzar retomando un poquito la sentencia y decir que me pareció muy sensata y mediada la manera en que resolvió la corte en el sentido de que para la corte fue más importante nombrar o pedirle al tribunal que nombrara que era un acto de violencia a través de los castigos corporales y que se escuchara al menor y no tanto determinar la idoneidad o no idoneidad de la madre para tener la guardia y custodia de los hijos o perdón del niño, ¿no? Porque las problemáticas familiares hay demasiados aristas en juego y si bien los castigos corporales pueden ser muy dañinos para los niños, niñas y adolescentes también pueden ser también puede ser la separación de las figuras de apego como lo son las madres o los padres, ¿no? Entonces en ese sentido aplaudo la decisión de la corte en particular sobre la que los niños, niñas y adolescentes han escuchado en juicio yo creo que ha sido un tema que ha retomado en los últimos años y con lo que se ha ido muy fuerte y es resignificar a los niños, redignificarlos y nombrarlos como personas sujetas de derecho y no tanto como objetos que simplemente están ahí viendo qué pasa y cuál es el final de la controversia judicial y a dónde tienen que irse, ¿no? O sea, creo que es lo principal para poder comenzar a fomentar una cultura que escuche a los niños y que pues sí, las entienda como parte importante de la sociedad. Sí, me encanta lo que dijiste de reconocerlos como sujetos de derechos y cómo esto se ha venido reiterando por la Suprema Corte y haciendo énfasis en si es importante escucharlos como ya lo mencionaban algunos de ustedes dependiendo del nivel de madurez y la edad no necesariamente va ligada con ello, el juzgador tendrá que ver caso por caso el nivel de madurez del niño para saber qué tanto entiende y cómo explicarle y cómo tomar en cuenta lo que dice y bueno, también lo que decía Jacqueline sobre tener cuidado sobre la manipulación y que en todo momento se tiene que velar por el interés superior del menor antes que por los intereses de los papás, ¿no? Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo del primer bloque, ahorita regresamos para seguir platicando no se despeguen en unos minutos más regresamos aquí a Derecho a Disentir Estamos de vuelta en Derecho a Disentir estamos en abril el mes de la niñez y por lo mismo este caso viene a colación y creo que quedándonos un poquito con lo último que decía Fernanda sobre que los niños sean sujetos de derechos me gustaría preguntarles por qué es importante tomar en cuenta a los niños y a las niñas y adolescentes por qué son importantes en nuestra sociedad cuál es el rol que juegan por qué tenemos que prestarles atención no sé si te gustaría empezar Diego claro muchas gracias yo creo que es fundamental tomar en cuenta a los niños porque muchas veces se habla de que los niños son el futuro de la sociedad y se retoma mucho ese discurso pero el problema es que se les olvide en el presente y se cree que de algún momento de uno pasan de niño a adultos y todo lo que haya en ese trayecto no importa por eso se permiten que haya esta crianza con violencia que no se le tome en cuenta para las decisiones jurídicas como en este caso porque se cree que el niño por simplemente ser menor de edad no tiene una voluntad no tiene una opinión propia y creo que es algo que debe de cambiar totalmente por eso pues considero tan beneficiosa esta sentencia porque tal como le decía Fernanda los empieza a reconocer como sujetos de derecho algo fundamental para que pueda cambiar su crianza y que en un futuro haya mejores adultos en las calles gracias Mayumi tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir Diego creo que es un cliché y también no quería empezar por eso porque pues sí se toma mucho de no pues los niños en el futuro se les tiene que escuchar y justo o sea es como sí se habla muy de que sí hay que escucharlos pero en el aquí y el ahora no se hace y justo lo vemos desde la edad media o sea como a los niños se les vestía con mi ropa de adultos y así y entonces era como de niño pasas a ser hombre punto se acabó igual de niña a mujer y ya y es como de a ver también está la adolescencia que también es un duelo de dejar la infancia y pasar a ser este un adulto joven porque no te dicen como y es justo como dicen es que tengo 15 años y ya quiero este empezar a hacer cosas solo pero también me da miedo hacer otras cosas y es justo lo que no se ve que es un duelo es un duelo dejar ese cuerpo de niño que también saber qué me está pasando cómo me estoy modificando porque si te pueden dar las clases de ciencias naturales de todo de biología en la escuela pero cómo se les está dando también o sea realmente se les está dando un aprendizaje significativo nada más también está el pues ya nada se aprende que te van a ensechar las caderas y tu voz se va a cambiar y ya punto se acabó no o sea ver cómo se está madurando el niño justo algo que también quiero recuperar de lo que decían del segmento pasado es esto que la edad o sea no implica igual a la madurez en edad o sea yo puedo tener 5 años y pensar como un niño de 2 entonces esto también hay que tenerlo muy muy presente y sí o sea en la parte de la escucha y de la importancia que tiene que ser somos seres humanos no se nos debe de olvidar somos participantes de una sociedad y no solamente es justo esta manipulación de bueno ya lo que se está teniendo lo que no se está teniendo del niño cómo lo quiero manejar porque pues simplemente podemos ver decisiones desde que antes o sea bueno cuando van a ser el niño y le dicen como ay ya viste lo de con el baloncito y todo pero ya le preguntaste si le gusta o sea obviamente no te va a decir el bebé este ya pero pero las figuras paternales hacen esa mirada a través del niño y también por eso se conoce mucho difiero un poco del tema de que va a haber hombres mejores en general o sea hombre y mujer mejores pero si hay o sea si obviamente puede haber esa decisión de decir sabes que pues a mí me crearon en un entorno muy favorable este con cariño con amor todas las necesidades este de la pirámide de Maslow por ejemplo pero yo prefiero hacer esto que es como un delito entonces también eso también está como no necesariamente que seas criado en el mejor ambiente significa que vas a ser el mejor hombre del mundo o la mejor mujer del mundo ok ok y Fernanda veo que tienes la mano levantada no sé si querías decir algo a mí me me gusta mucho lo que dice Nacia en el sentido de que creo que muchas veces se ve a la infancia como un instrumento para llegar a la adultez y entonces ser productivos en sociedad y la infancia entonces solo nos importa para cuando los niños niñas y adolescentes llegan a la adultez sean buenas personas para el estado o para el capital y no creo que ese es el enfoque los niños niñas y adolescentes son dignos y dignas en sí mismas y merecen derechos en las etapas en las que están en su vida simplemente por su calidad de personas no no de personas en potencia pues interesante tu participación Fernanda Jacqueline tú estás de acuerdo en este valor que se le da luego a los niños porque son adultos en potencia y no porque son personas en sí mismas pues justo escuchando los dos argumentos anteriores me parecería que importante que viésemos ahora otro foco que es estos jóvenes o estas mujeres y hombres que están teniendo a sus hijos en primer lugar porque quiero tener un hijo para que lo quiero esto sí es importante porque pareciera que dentro de nuestra educación aparece ya ese mandato el mandato materno y porque ya debemos o tenemos que tener hijos según la sociedad o la familia nos lo vaya imponiendo pero después de eso ¿qué ocurre? no tengo ni siquiera la madurez o no tengo ni idea de cómo educar a un hijo no solamente es como lo hemos escuchado quizá nuestras familias con nuestras madres tías abuelas que no solo es parir y ya sino todo lo que corresponde después del nacimiento de este niño o niña ¿cómo lo voy a educar? ¿qué tan preparado estoy yo como madre o como padre para poder fungir en este rol social para poderlo conducir digamos esperando pues un buen camino como si yo no tengo las herramientas o los elementos necesarios para poderlo educar ¿no? estoy completamente de acuerdo con Mayumi respecto a este cliché que hay de que si educamos a lo mejor de cierta manera o positivamente pues vamos a tener adultos digamos maduros sanos y que generen una sociedad buena me parece que no necesariamente sin embargo es un ideal y se aspira que a través de la educación una educación sana sin violencia podamos tener jóvenes adultos sanos también ¿no? esto me parece que es muy importante entonces pues bueno yo me quedaría con digamos con esta reflexión sobre detenernos un poco y pensar quizá los que estamos aquí o quienes nos escuchan ¿para qué queremos tener un hijo? ¿me siento listo para ello? y no hablo solo económicamente que esto también es un punto muy importante o sea no solo es pariría estamos hablando de toda la educación y todo lo que va a generar pues un nuevo miembro en la familia en términos económicos pero también toda esta parte educativa que si yo no estoy preparado si yo no me siento incluso psicológicamente bien ¿cómo puedo yo transmitirle al pequeño o a la pequeña pues una actitud o una vida sana en términos psicológicos? Sí me parece muy interesante este tema que pones sobre la mesa respecto de reflexionar un poquito más de por qué queremos tener hijos o no y si los vamos a tener si nos sentimos listas y listos para pues para criarlos ¿no? Jorge ¿tú qué opinas de este aspecto y cómo lo relacionas con el tema de pues las formas de educar a los niños ya sea por medio de la violencia no necesariamente solo física sino también podría ser psicológica o la negligencia de los padres tú ahí ¿cómo lo ves? Sí antes que nada me parece muy interesante lo que mencionan todas y todos hay puntos que me gustaría tener a colación y principalmente lo que mencionaba ¿no? de si es un reflejo de educar bien a un hijo bajo un estándar va necesariamente a ubicarlo como una persona mejor en determinado momento yo considero que tal vez escucharlo y dejar que opinen ciertas cosas no sé si necesariamente lo va a convertir en una persona buena en un momento o no pero creo que puede ayudar a crear sociedades más participativas y eso se me haría bastante bueno en general y también con relación a este derecho que veníamos hablando que es el de escucharlo y todo lo del segmento considero que el Estado sí tiene hablando específicamente de mi carrera el Estado sí tiene una prioridad que es meter medidas legislativas para que ellos se sientan involucrados en cuestiones de participación ciudadana etcétera y ir fomentando este tipo de cuestiones pero también me gustaría destacar algo muy importante y es que no se debe quedar solo como una medida legislativa ¿no? sería hablar un poco como ese formalismo mágico que existe considero que se tienen que emplear medidas de carácter positivo para ir encaminando hacia qué es lo que queremos llegar para la participación de los niños y creo que desde mi perspectiva un punto fundamental es desde la educación o sea abriendo a que las instituciones conozcan que ellos deben participar pero lo fundamental que ellos mismos conozcan que tienen ese derecho a participar ¿no? entonces se me hace algo muy muy importante gracias Jorge Diego sobre lo que estamos discutiendo respecto de decidir tener hijos o no que una vez que ya los tienes en la forma en la que los educas si los tomas en cuenta o sea si debemos de tomar en cuenta su opinión y a la vez en qué tipo de personas queremos que que haya en nuestra sociedad ¿no? o sea tú cuál es tu postura sobre todos estos temas y si si tú crees importante que debamos de cuestionarnos si tener hijos o no y cómo va de la mano con este caso bueno creo que sí es una cuestión que se debe de cuestionar toda persona que en algún momento lo quiera porque es justo lo que decía Jacqueline no es algo que se debe no es una imposición tener hijo erróneamente muchas veces se tiene como una obligación pero debe de ser más allá de eso una decisión y eso va muy ligado a lo siguiente que es la forma en la que los van a criar pues las parejas que lo tengan o la familia en la que viva porque pues muchas veces se tiene como esta concepción de el niño solo va a crecer en cierto entorno cuando sobre todo en un país como México hay diversos entornos que deben de ser reconocidos y en todos el niño debe de ser protegido porque pues tal como lo decía la corte el menor de edad el infante debe de tener una protección reforzada dada su situación porque siempre va a estar en una situación de poder respecto al padre entonces creo que ahí pasa justo ahí es la transición a la siguiente parte creo que la crianza debe de ser positiva y no digo positiva en un término que me haya inventado ahorita sino tengo entendido que así es como se le dice a la crianza sin violencia la crianza sin golpe que es la crianza de la que haga black y la corte porque tal vez sí concuerdo en eso que no por darles estos medios ya van a ser todas las personas que crezcan así buenas personas y van a ser este el ideal pero creo que al criarlos de esta manera y criarlos exentos de violencia y de muchos tratos con los que tal vez crecimos pero cuando no eran los ideales dan las herramientas y dan las bases necesarias para que la persona cuando crezca pues no 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 sea tan fácil que repita patrones o que tome decisiones que pues tal vez no son las ideales si concuerdo contigo que que justo los niños pueden niños y niñas pueden repetir patrones y bueno pensando en que sean positivos tal vez hay una tendencia a que ellos sean tengan conductas positivas en el futuro no como dicen o sea como algún en algún momento decía creo que Mayumi y y no me acuerdo quién más que no nos garantiza que una educación sana o positiva lleve a que esa persona cuando crezca sea se conduzca de la mejor manera pero pues yo sí creo que si marca una pauta ¿no? ¿qué opinas Mayumi? concuerdo mucho en el sentido de que sí o sea hay factores hay variables que sí te van a ayudar o sea tu entorno tu ambiente sí va a ser como de pues esto me está funcionando como base para crecer de cierta forma lo tomo no lo tomo también entonces sí es muy importante pero también algo que rescatar es que pues no lo sé o sea tenemos que tener en cuenta también como lo que decía un compañero de esa capacidad de escucha que realmente se le escucha al niño o sea que sí sea una escucha activa y que no sea solamente como hay tenemos este fin y ya y creo que también algo muy típico que se dice es que pues nadie está nadie nace sabiendo ser padre y ok pero creo que es muy importante lo que dice Jacqueline de cuestionarnos o sea de por qué voy a ser mamá o por qué quiero ser mamá más importante porque la sociedad me lo dicta o porque realmente yo lo quiero o porque eso me dijeron que me enseñaron que era mi función desde ser mujer y ya entonces y también de esto de las conductas pues hay un inconsciente o sea hay veces que tú puedes decir este no y es lo típico que dices no yo cuando tenga mis hijos nunca les voy a pegar o este siempre les voy a dar permiso para ir a fiestas cuando quieran no como mis papás sí pero hay momentos en que ya eres papá por así decirlo y pues este cometes ese acto y sin darte cuenta o sea realmente es inconsciente y ya hasta que alguien más te lo dice incluso lo lo puedes ver hasta ese momento es como de ay me estoy convirtiendo en mi papá o esta vez que dicen como oye ya te estás pareciendo más a tus papás es inconsciente realmente es inconsciente hay conductas que obviamente las llevamos a subconsciente y ya las realizamos porque queremos porque obtenemos una ganancia secundaria que ganancia secundaria por ejemplo el decir como ay este es que si soy como mis papás ya por lo menos voy a saber los errores que ellos cometieron pero pues ya sé cómo resolverlos porque ellos me lo contaron pero esto es verdad o sea realmente cómo nos estamos formando también de acuerdo Fernanda de lo que acaba de decir Mayumi y en general de la conversación y bueno retomando un poquito el caso y generando tantita polémica a ti nunca te dieron una nalgada te echaron un chanclazo algo o sea de que sacaste de quicio a tus papás y fue como ya o sea ya acabé de estar y ahí te va o sea que tuvo alguna consecuencia negativa en tu vida como lo viviste no lo viviste tú lo replicaste ¿te aplicarías en caso de que decidieras ser mamá? Bueno a ver empezando por el principio sobre el debate de si tener hijos o no o hijas o hijos o no me parece muy importante acotar que normalmente cuando hablamos de la idoneidad de las personas para tener hijos o hijas entran a colación muchos temas de discriminación estructural en el sentido de que tendemos a caer en clasismos y racismos que no deberían de entrar a la hora de discutir si vamos a tener hijos o hijas o no por lo que creo personalmente que lo más importante a la hora de decidir más bien en el tema de derechos reproductivos y la constitución de las familias es que el estado proporcione las condiciones ideales para que las personas cualquiera cualquiera que sean sus circunstancias puedan tener los hijos o hijas que deseen en las mejores circunstancias ¿no? y en el segundo tema sobre si me pegaron o no cuando era chiquita realmente no recuerdo es probable que sí y ahí es donde me conflictúa un poco que no haya tanta gradación respecto de si es violencia o no un castigo corporal porque al final de cuentas estoy segura de que si por un hecho aislado de castigo corporal me hubieran separado de mi padre o de mi madre hubiera sido mucho más ¿cómo se dice? perdón mucho más dañino para mi formación que el hecho aislado de violencia física ¿no? entonces sí creo que es un tema que involucra demasiadas ahí está si no nos podemos quedar con a bote pronto cualquier niño niña que una vez le tiran una chancla tiene que ser separado de sus familias porque creo que nos quedaríamos sin familias en México pues me quedo con tu participación Fernanda porque ya se nos acabó el tiempo de este segundo bloque creo que tocas un tema muy interesante que puede ser un caso aislado y que eso no significa que se ha reiterado y por lo tanto como sería una medida desproporcional que tuvieras que vivir ahora con tu papá en vez de con tu mamá por ese caso que pasó ¿no? y también sobre tener hijos y cuáles como decidimos tenerlos o como creemos que los demás deben de tenerlos si podemos caer en el engaño del clasismo o del racismo y bueno creo que es un punto muy interesante también que deberíamos de retomar en el siguiente bloque en unos minutos más estamos de vuelta aquí en derecho a disentir estamos de vuelta en derecho a disentir estamos platicando sobre los derechos de la niñez y bueno retomando un poquito la plática y ya pensando en que es el tercer bloque y último me gustaría pues como estamos en el mes de la niñez que me platiquen un poquito comparado su experiencia con lo que ven en la educación actual de los niños y niñas o sea Jacqueline si tú tuvieras que cambiar algo en la forma en la que te tocó crecer y que ahora lo ves en la forma en la que los niños son educados ¿qué tomarías? ¿y por qué? Bueno pues yo sí tuve una educación en la que la chancla volaba casi todos los días si no hacíamos lo que lo lo que teníamos que hacer pero dada mi propia experiencia y hablando también por mis tres hermanos varones y yo pues creo que al final no fue tan malo el resultado ¿no? Me parece que es muy importante retomar la idea que ya mencionaba desde el primer bloque este Jorge que es el tema de la educación pero no un concepto abstracto que bueno sí dejémoslo todo a la educación porque esto también podría ser otro cliché sino más bien a ver cómo vamos a educar en el aquí y en el ahora qué tipo de involucramiento voy a tener yo con mis hijos esto esto de escucharlos de aceptar también sus decisiones y hablemos desde que son pequeñitos tengo sobrinos que desde chiquitos sus papás les enseñaban a elegir por ejemplo la ropa que se iban a poner y ahorita ya son adolescentes y ellos toman decisiones pues mucho más libres y autónomas ¿por qué? porque los enseñaron a elegir ahora si esto lo vinculamos con lo que yo les mencionaba anteriormente con la idea de pensar y reflexionar por qué quiero tener hijos o por qué no esto me parece que sería fundamental porque estos jóvenes adultos o estos adolescentes podrían de manera libre considerar si es que quieren tener hijos ya no porque si estamos hablando de un clasismo un racismo no sino libremente autónomamente yo quiero esa responsabilidad estoy dispuesto a ello y si sí lo deseo adelante ahí no hay ningún problema cada vez estamos viendo en nuestra propia sociedad que hay mujeres y hombres parejas que deciden tener hijos a edades mucho más avanzadas y cuando lo deciden yo la verdad estoy muy contenta porque tengo amigos que veo la educación que les están dando a sus hijos cómo los escuchan cómo se entregan muchas cosas muy interesantes y muy bonitas pero qué pasa con lo que vivimos normalmente aquí en nuestro país esta gran cantidad de embarazos no deseados y sobre todo también con niñas o adolescentes que pues están descubriendo su propia sexualidad no de una educación sobre ello y entonces tienen hijos y empieza este tipo de problemáticas terribles que podemos tener muchos ejemplos y muchos casos incluso dentro de nuestras propias familias sin embargo me parece que sí es importante apelar a una educación o a la educación pero establecer parámetros o puntos de partida para saber cómo lo vamos a hacer porque si nada más lo dejamos así al aire pues sí o sea se oye muy bien eduquemos pero bueno y cómo ya no es si nunca me enseñaron o no sino a ver no establezcamos un diálogo para enseñar a estas nuevas generaciones cómo vamos a educar a las que vienen Jorge vi que estabas asintiendo con la cabeza qué opinas de lo que acaba de decir Jacqueline y también tú qué cambiarías en la forma en la que te tocó vivir tu niñez con lo que ves ahora en los niños del siglo XXI no sí se me hizo muy importante su participación yo también considero que no se puede quedar al aire educemos un contexto en el que no exista violencia o etcétera sino como bien dice establecer parámetros parámetros razonables y objetivos de cómo se tiene que encaminar para tener una una sociedad en la cual ellos puedan educar de mejor manera y ir estableciendo como dinámicas en la cual se vaya perfeccionando esto con relación a mi a mi educación yo no cambiaría nada la verdad es que las chanclas no hubieron en mi casa sinceramente tal vez abrir un poco más la participación hubiera sido algo mejor y justo algo que se refleja en la sentencia tener como la participación de decir qué considero bueno y qué considero no porque al final de cuentas los niños niñas y adolescentes son sujetos de derechos y su opinión es igual de válida que la de la persona adulta entonces creo que eso es algo muy importante que se tiene que ir inculcando muchas gracias Diego tú tú qué opinas respecto de estos dos puntos tanto de el momento en que se decide tener hijos y por qué y por último tú qué cambiarías de tu educación si hubo chanclas o no o tal vez que fueras tomado en cuenta en la toma de decisiones o tal vez si no era importante lo que tenías que decir no sé no bueno con respecto a mi educación creo que fue bastante particular pero bueno muy peculiar pero bueno ya pasando a qué me gustaría cambiar no solo en la mía sino tal vez en la educación y la crianza que van a tener pues otras generaciones o las generaciones que están ahorita sería justo estos dos puntos que ya van mencionando el primero es que hubiera una crianza sin violencia y es algo que si la corte creo que pone en principio pero le falta creo que un punto de mejora que tiene muy grande es eso que si dice no debes de criar con violencia pero no dice qué va a pasar en caso de que alguna familia cría a su hijo con violencia y como decía Fernanda llega al tribunal y no solo por un golpe lo van a separar si establece que es algo muy que va al caso concreto y todo eso pero no establece directrices que en verdad puedan generar un gran cambio no establece lineamientos que puedan aplicarse al derecho a casos concretos para proteger al menor en estos casos y en segundo punto concuerdo totalmente con Jorge creo que demostrarle al menor de edad que tiene participación que tiene voto que su voluntad cuenta es algo fundamental sobre todo para que las familias que crían entiendan que no solo el adulto es el que tiene la voluntad y que lo que él dice lo debe de hacer el niño porque el niño o la niña no es un ser que le pertenece es un ser vivo que tiene voluntad y la cual debe de tomar en cuenta para todas las decisiones que tome y claro tomar en cuenta en distinto sentido que es justo lo que reconoce a la corte la autonomía progresiva de la voluntad pero debe de estar eso ahí creo que si debe de reconocerse de acuerdo gracias Mayumi o sea también es muy importante que hay una institución para cada cosa porque pues si no sería todo un desorden en la sociedad pero creo que mucha gente pues no tiene que llegan estos recursos igual no tienen el conocimiento de que de las otras oportunidades áreas de oportunidades que tienen es como decir ok no le pegues al niño ajá pero el niño me está haciendo esto y esto oye esto ¿qué hago? está el tiempo libre está el hablar con él o sea lo que decía Jorge de escucharlo y decirle como oye ¿por qué hiciste esto? y también explicarle las cosas o sea no explicarle las cosas como se lo explicarías igual a tu par de no sé de 20 años pero sí agarrar y con juegos si ves que es algo que le sirve o con dibujos decirle mira esto está pasando o esto va a suceder o hay consecuencias también y creo que es muy importante también traer un tema el de los límites o sea también ¿qué límites le estás enseñando a tu hijo? ¿cómo se los estás enseñando? y lo de la educación es sumamente importante porque hay muchos modelos de educación está el Montessori y el de la escuela activa que tú dices wow está increíble o simplemente lees el sistema de la SET y dices no inventes está increíble ¿por qué tenemos tanta falta de educación en México? porque no ves cómo se está enseñando o sea tú puedes tener ahí al profesor pero ¿y qué? o sea ¿cómo les está dando ese aprendizaje? ok le estás enseñando sumar y el niño te pregunta oye ¿para qué me va a servir esto en un futuro? ¿cómo lo uso en mi vida diaria? y es como tú nada más aprende y repite o sea y ya es todo y el niño tiene esas ganas por aprender entonces eso también es muy importante y pues como lo decíamos desde el principio aquí el niño para hacerle atención también en cierto sentido decir como véanme escúchenme estoy aquí también sí claro gracias Mayumi Jacqueline brevemente ¿qué es lo que querías decir? sí brevemente me parece que como lo ha mencionado ya largo y tendido es importante que se involucre sí a la corte al estado que proteja los derechos de las niñas y de los niños a no padecer estas violencias pero también es importante que en casa no se viva de esa forma y para ello se requiere también que los padres pues tengan este tipo de elementos necesarios para poder tomar decisiones adecuadas en torno a la educación de sus hijos pero no solo eso sino también me involucro porque no se trata de ya no te pego y te compro el teléfono el ipad o lo que tú quieras y ahí te dejo en la esquinita solo o en la sala se trata de estarme involucrando con él para poder desarrollar ese diálogo si yo quiero yo quiero una educación o un ser humano mucho más maduro o un adulto sano en un futuro necesito involucrarme en el día a día desde pequeño entonces hasta allí gracias y finalmente Fernanda cuáles son tus conclusiones y tu opinión sobre lo que se discutió ahorita sí pues creo que como que entre risas y las chanclas se nos olvidó un poquito puntualizar que en México el problema de violencia física y sexual hacia los niños niñas y adolescentes sí es un problema gravísimo o sea estamos en los primeros lugares en muchos de los delitos en contra de niños niñas y adolescentes y en ese sentido no podemos seguir normalizando la violencia en contra de los niños niñas y adolescentes pero dado que es una sanción social tan normalizada en México sí debemos partir de un sistema graduado de sanciones hacia los padres y madres o las familias que están incurriendo en actos de violencia para el castigo corporal para castigar a sus hijos o sea es decir si pretendemos prohibir las sanciones corporales en contra de los niños niñas y adolescentes primero deberíamos empezar por socializar que esta es una conducta que está reprobada o sea porque de verdad las familias ni siquiera se enteran ni siquiera saben que esto está mal y es probable que incluso lo estén haciendo desde el amor y el cuidado porque es la manera en que les enseñaron a educar entonces la socialización y la sensibilización de que esta es una conducta dañina para los niños niñas y adolescentes es muy importante y bueno retomando mi infancia más que respecto de mi núcleo familiar yo creo que si yo pudiera cambiar algo de la situación de las niñas niñas y adolescentes en México ahorita me encantaría que votaran creo que un sistema muy graduado pero creo que si estamos apostando porque los niños niñas y adolescentes sean sujetos de derechos también debemos entenderlos como sujetos de derechos políticos que eso abre la puerta para aumentar en el debate público su dignidad y su importancia ¿no? o sea es el tema que pasa con los reos que tampoco tienen derechos políticos como que en tanto no son parte importante de quién decide nuestros gobernantes entonces no nos interesa tanto abogar por su derecho y el cambio de su situación en México gracias Fernanda sí creo que si no me equivoco ya hay algunos ejercicios que hace el INE con los niños y adolescentes para que participen en cierta medida en alguna toma de decisiones y sí me parecen ejercicios super valiosos como dices ¿no? o sea porque también tomar en cuenta su opinión creo que nos puede dotar de mucha información y saber pues cuáles son nuestros rezagos dentro de la sociedad pero bueno se nos acabó el tiempo de este tercer y último bloque les quiero agradecer a los cinco por haber participado hoy me pareció una conversación super interesante y también quiero agradecerles a quienes nos vieron hoy esto fue Derecho a disentir mi nombre es Regina Sánchez Sazo muchas gracias un saludo ¡Gracias!